Hola que tal amigos mi nombre es Mónica Rocha y el día de hoy nos encontramos aquí en el Coliseo Centenario en el gran concierto desde la cantina. Lalo Mora, Los Cadetes de Linares de Rosendo Cantú, Lorenzo de Monteclaro y nada más y nada menos que pesado. Quédate a disfrutar de este reportaje. Lalo Mora, Los Cadetes de Linares de Rosendo Cantú, Rosendo Cantú, se acaban con Rosendo Cantú y Los Cadetes de Linares. Lalo Mora, Los Cadetes de Linares de Rosendo Cantú, Lorenzo de Monteclaro y nada más y nada más que pesado. Por lo modo que fui a cantar, yo lo fui a hacer Originalio de Cuentame Durango, llega desde Montenegro de hoy ¡¡¡A este escenario!!! ¡¡¡¡¡¡ A este escenario!!!! ¡¡¡¡¡¡Mario!!! ¡¡¡¡¡¡D Anybody paten!? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!